muy buenas tardes bienvenido a su programa al rojo vino en esta oportunidad nos encontramos las cámaras de este programa del rojo vino vino están visitando a la diva de bronx jennifer lópez porque pues como hemos sabido tuvo una gran presentación con grandes éxitos allá en república dominicana específicamente en chabón buenas tardes jennifer gracias por recibirnos en tu casa y queremos saber qué cuerpo es el vuelo que causaste cuando llegaste a república dominicana gracias a todos los amigos del programa rojo vino hay gracias por venir aquí a mi casa a conversar conmigo de tantas cosas bueno pues tengo para decirte que aquel el dominicano es muy muy alegre y espontánea y cuando llegué al aeropuerto te puedo decir que hay muchas personas estaban afuera esperándome y habían algunos que me estaban regalando flores y otras personas me pusieron una cerveza en la mano y me dijeron loca darte esta fría y yo estaba contentísima y bueno y había otro que se me acercaron y me decían dame lo mío dame lo mío dame lo mío y yo estoy entonces el manager del país entonces me dijo jen lo que pasa es que ellos te están pidiendo el pasaje sí 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 también hemos sabido mediante el audio de comunicación por las redes sociales también que un importante presentador animador de república dominicana se apreció de una manera tajanta y dura sobre tu persona es tu comportamiento y con relación también a las parejas sentimentales que ha tenido diciendo como que eres un mal ejemplo para la juventud desde todos los tiempos de todos los países yo quiere que queremos saber cuánto pero con respecto y porque ese presentador específicamente de república dominicana se expresó de ti de esa manera bueno de a mí conmigo me lo conozco desde que desde muchos años atrás desde que era pequeño desde que estaba como y él siempre me enamoraba y yo lo rechazaba y entonces yo pienso que venganza él se está expresando así de mi persona yo pienso que si él es machista con esa opinión yo pienso que debe comenzar primero a atacar a los cantantes de dembow que siempre tienen unos líos de falda es terrible y también reclamarle al pachá porque siempre anda con el soberano para arriba y para abajo a mí conmigo en un mensaje este estoy en disposición de tomar una taza de café de la paz contigo para que eliminemos las asperezas bye mira jennifer los aquí tengo que perdonar la pregunta que todos los fans tus seguidores siempre se están haciendo y me llegan unas preguntas bastante de controversiales pero tú sabes que siempre los los fanáticos fans de los artistas siempre quieren saber muchísimas cosas de la vida personal de los artistas en este caso de tu persona y quieren saber por qué siempre las últimas parejas que sentimentales que ha tenido en los últimos tiempos son muchachos personas hombres más jóvenes que tú y quieren saber por qué por qué o sea cuál es la temática por qué y en este caso en este momento tú que estás ahora con alex rodríguez el pelotero que de grandes ligas y todo el mundo quiere saber por qué alex rodríguez porque siempre un muchacho joven contéstanos bueno a propósito moria celeste la última vez que nos encontramos en una fiesta yo andaba con carajito verdad perdón bueno vamos a despedir este programa interesantísima entrevista de la diva de bronce y jennifer lópez no dejen de ver esta emisión estos programas los próximos programas de su programa al rojo vino así los esperamos hasta la próxima